Contra Alocen, ayuda larga de Okoye, la finta hace volar, Kunic de tres, otro triple más para el Barça, siete de trece desde perímetro. Avisábamos a la grúa ya con postuló y el tres más uno de Kyle Kunic, dos triples seguidos y este con adicional. Otro error de Bergen Meskel y para Kunic esto es una bandeja, en 49 estados es baloncesto, pero este tío es de inviana. Kunic, lo de este tío es de otro planeta, Kyle Kunic, otros dos puntos más, de 11 puntos en 4 minutos 5. Y ante la zona, Kyle Kunic no es mal cliente, para quien ataca, claro. Ahí está para reventarla, Kyle Kunic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!